¿Qué pasa lo que pasa? Y eso es lo que le preguntamos todos. Ahora, en Muy Lunes. Pablo Winokur explica y analiza la actualidad del país. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Massa, Larreta, Bullrich, Milley. Milley, Bullrich, Larreta, Massa. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Es la pregunta que todos nos hacen a los que hacemos periodismo político por estas horas. Y la verdad, no hay respuesta. No hay respuesta porque el partido está para cualquiera. Cualquiera de esos cuatro puede ser presidente a partir de 2024. Va a depender mucho de la economía, pero también de la política y de la psicología. Sí, de la psicología de la gente y de los líderes. Hace dos semanas el oficialismo parecía muerto. Hasta tuvieron que cambiar el nombre de la coalición para enterrar abajo de la alfombra el Frente de Todos. ¿Se acuerdan? El Frente de Todos. Qué lindo era ahí con el solcito. Lo cambiaron por Unión por la Patria. Para mí el peor nombre de un frente en muchos años. Un desastre. Parece el nombre de un partido vecinal para pelear cuarto o quinto puesto en una elección municipal. Pero bueno, es lo que yo pienso. No tengo por qué tener razón. En la Argentina pasa de todo y todo muy rápido. Parecían muertos. Massa fue presentado como el precandidato a presidente casi único. Y todos salieron a apoyarlo. Hasta inclusive Aníbal Fernández. Escuchalo. Y el próximo gobierno, la lapicera, ¿quién la va a tener? Massa. Pero con la sombra de la vicepresidenta o la cámpora. Bueno, pero desde la cámpora dijeron. Yo te digo que Domingo ralá queso. Rayamos quesos. Todos unidos triunfaremos. El oficialismo parece haber dejado de lado sus internas y se encolumnó atrás de Massa. Hasta Scioli, que era hasta ahora el máximo rival que tenía Massa si hacía una interna, salió a apoyarlo. Así Massa podría ser el candidato más votado en las PASO. ¿Te acordás? Hace unas semanas estábamos hablando de que Millet iba a ser el más votado en las PASO. Porque justo por el cambio y el frente de todos se iban a dividir los votos entre los precandidatos. Bueno, ahora Massa podría ser. Y eso lo pondría en un lugar interesante. La hipótesis del masismo es esta. La interna de Juntos por el Cambio la gana Patricia Bullrich, que es la más dura del espacio. Los de Juntos por el Cambio, que son opositores, van a votar mayoritariamente a Patricia Bullrich. El resto se va a dividir entre otros candidatos. Si Bullrich gana la interna de su espacio, muchos votantes de la RETA no van a aceptar votar a Bullrich y por lo tanto lo van a votar a Massa en las generales. Y así Massa empieza a fortalecer su propuesta. Y en un balotage entre Bullrich y Massa, ¿quién te dice? El oficialismo, que parecía destrozado, puede llegar a ganar la elección. Es la hipótesis del oficialismo. Vamos del otro lado. Patricia Bullrich, recién hablábamos con Arabia, insiste en confrontar contra la RETA. Siente que si ella gana la interna, es presidenta. ¿Por qué? Quizás tenga razón. La idea es que todos los votantes de Milley, cuando llegue un eventual balotage, la van a votar a ella. Contra Massa, por ejemplo. ¿Qué votante de Milley votaría a Massa si está Patricia Bullrich en el escenario? Dice Patricia Bullrich, si el gobierno nacional está destruido, si los índices de inflación son cada vez peores, si está fresco el recuerdo de la pandemia, donde este gobierno, el de Alberto Fernández, nos encerró a todos, si hay un gobierno descontrolado por las internas, en que todos los días sacan una medida nueva para joder a la gente, dice Bullrich, ¿cómo se puede perder contra eso? Por eso Bullrich insiste en que la RETA es Massa, y que no es posible gobernar haciendo acuerdos con el peronismo como propone la RETA. No se puede gobernar sin el peronismo. Si gobernamos sin el peronismo y no generamos nuestra identidad política fuerte y seria, lo que nos termina pasando es que nos voltean. Es que nos voltean igual. Hagas lo que hagas, te quieren sacar igual. Bullrich dice que no es posible gobernar con el peronismo. Y en algún punto responsabiliza el fracaso de la gestión de Macri a que hizo demasiados acuerdos. Algo que el propio Macri está diciendo hoy por hoy. Bueno, el punto de Bullrich. Dice, la única manera de ganar es redoblando la apuesta, y la única manera de gobernar es redoblando la apuesta. La RETA, por el contrario, dice que todavía está muy en carrera. Las encuestas están muy parejas en ese espacio. La RETA cree que al final del camino va a ganar él. Quizás no tiene un relato que enamore a los votantes duros de Juntos por el Cambio, como sí tiene Bullrich. Pero él dice que tiene el mejor equipo de campaña, porque él fue parte del equipo que llegó al Pro a ganar en 2007, 2009, 2011, 2015, en Ciudad y Nación, y en 2017. ¿Qué elección ganó Patricia Bullrich? ¿Cuál? A ver cuál. ¿Dónde está la elección que ganó Patricia Bullrich? Porque para ganar hay que hacer campaña. ¿Qué equipos tiene Patricia Bullrich para ganar y para gobernar? La RETA tiene una estrategia. Aliarse con distintos espacios peronistas, no K, para traccionar votos y después gobernar. Llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, de que el adversario político todo lo que diga está mal, de que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Bueno, ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy siguiendo ese modelo. Cuando dice que el modelo que está proponiendo Patricia de arrancar de cero fracasó, en realidad está hablando de Macri. Macri es el que quiso redoblar la apuesta, según la RETA, y así fracasó. La RETA, como Bullrich, cree que en un balotage, tanto los votantes de Bullrich como los de Milley lo van a terminar votando a él y él va a ser presidente. Claro, ¿qué votante opositor va a querer que gane el oficialismo? Bueno, ahí está la RETA. Milley ahora la tiene más complicada. Se complicó solo, te diría. Pero las chances están intactas. Si la RETA gana las PASO, si la RETA los gana las PASO, piensan en el equipo de Milley que los votantes de Patricia Bullrich lo van a terminar acompañando a él, a Milley. Claro, el votante al que se le viene diciendo el cambio tiene que ser radical, hay que hacer un cambio total, no sirve el cambio a medias, la RETA es masa. ¿A quién va a votar en las generales? Según una encuesta de sinopsis, la mitad de los votantes de Bullrich podría irse con Milley. Con esos números, Milley podría entrar al balotage contra masa y mantener el discurso anticasta para tratar de ganar. Como este, mirá. ¿Saben qué voy a hacer? Yo voy a sobrarreaccionar el ajuste fiscal. Voy a hacer que los políticos sufran más. Es decir, se terminó la estafa de los políticos a los ciudadanos de bien. Es casta versus libertad, en serio. Es libertad o nada. Libertad o nada. Suena bien para los votantes de Patricia Bullrich, ¿o no? Bueno, si va al balotage Milley, ¿la gente le va a volver a dar una chance al peronismo o va a buscar algo totalmente diferente? Y ahí están las chances de Milley. Por eso Milley también puede ser presidente. Si el candidato era un ultracá, Milley tenía más chances todavía, pero siendo masa, el partido todavía está abierto. Ojo, Milley tiene un problema adicional. Hasta ahora no logró mostrar que pueda tener una estructura para gobernar ni para armar listas. No solo fracasó en todas las provincias que se presentó, también es cuestionado por todos los que intentaron armar algo con él. Bueno, una luz amarilla, pero no está descartado que igual pueda ser presidente. El juego está completamente abierto. Cualquiera de los cuatro puede ganar. Va a depender de la economía, de la campaña y de la suerte, que siempre es un factor fundamental en la política.